Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Sí. All right, all right. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a dar un minutito en lo que sus compañeros se unen. Yo sé que son más. Ahorita solo veo tres. Ok, vamos a dar un minutito esperando que sus compañeros se unan. Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Ajá, hello. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Excelente, muy bien. Josué, ¿verdad? Sí. Excelente, muy bien. También estoy viendo a Roberto Carlos. Hello, Roberto. ¿Qué tal? Hello. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Ah, muy bien. Me encuentro muy bien, gracias. Bienvenido a la clase. Gracias. Ok, estoy viendo a más personas. Bienvenidos, bienvenidos. Bien, estamos iniciando nuestra primer clase. Yo sé que es la primera, así que no se preocupen. Ahorita no les voy a hablar solo en inglés. Relax. Les voy a ir hablando un poquito de español y a medida avancemos en la clase, vamos a ir introduciendo un poquito más de inglés. Ok, así que no se preocupen. Pero sí voy a necesitar mucha de su participación. Ok, cuando no me escuchen, cuando tengan alguna duda, quiero que me lo diga. Ahorita estoy viendo alrededor de ocho personas conectadas. Espero que con los minutos vayan pasando, se vayan uniendo más. Ok, bien. Ahorita veo que solo cuatro personas tienen la cámara encendida. ¿Qué pasa con los demás? Quiero conocerlos, everyone. Así que, por favor, camarita encendida para conocerlos. Ah, muy bien. Ahí estoy viendo más personas conectadas. Excelente. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a dar inicio porque el tiempo es corto. Así que, eh, bienvenidos a la clase número uno. Mi nombre es Clarisa. And I will be your teacher. Yo voy a estar con ustedes en este módulo. Así que cualquier duda que ustedes tengan, siempre pueden decirme y yo con gusto les voy a ayudar. Porque mi objetivo es que ustedes aprendan. Ok. Mi objetivo no es que, ah, que pasen un examen o que terminen el curso. Mi objetivo es que aprendan. Ok. Y en eso es lo que quiero ayudarles. Así que cuando ustedes tengan dudas, me dicen si de repente sienten que un tema es muy difícil o no lo entendieron o si desean que yo les explique nuevamente, por favor, díganmelo y yo con gusto lo hago. Ok. Vamos a ir comenzando y a medida vayamos avanzando en estas clases, vamos a ir resolviendo ciertas dudas que puedan ir surgiendo. La primera es, y esta va una pregunta para todos, ¿ya todos se unieron al grupo de WhatsApp? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. ¿Hay alguien que todavía no se haya unido al grupo de WhatsApp? Oscar. Oscar Mena. Ok. Si, si no me equivoco, todos recibieron la información, ya sea a sus correos o a su número personal sobre la información de todo este programa. Si aún no se han unido al grupo de WhatsApp, aquí en el chat de Zoom les voy a compartir un link. Este link es para que ustedes se unan al grupo de WhatsApp. Solo tienen que darle clic. Obviamente tienen que hacerlo desde su teléfono para que se les active en el teléfono. Así que les estoy enviando el link aquí en el chat de Zoom. Y ahí se van a poder unir al grupo. Es importante que todos estén en el grupo porque en el grupo es donde yo les voy a estar compartiendo información, ejercicios, algunas tareas extras. Ok. Así que por eso hay que unirse al grupo de WhatsApp. Cualquier información importante se les estará haciendo llegar a través del grupo de WhatsApp. Ok. Así que necesito que todos estén ahí. ¿Alguien más que no se haya unido al grupo de WhatsApp? ¿No? ¿Y a todos? Perfecto. La segunda pregunta que les voy a hacer es si ya todos se unieron a la plataforma de aprendizaje. La plataforma de aprendizaje es la siguiente. Les voy a compartir pantalla. Maya. Esta es la plataforma de aprendizaje. ¿Ya todos se unieron a la plataforma de aprendizaje? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien que no se haya unido? No, yo no me he unido. Todavía no me he unido igual yo. Vaya. ¿Saben cómo hacerlo? ¿Ya vieron el instructivo para cómo hacerlo? Vaya. Les voy a dar paso a paso cómo se pueden unir. Ok. Así que por favor fíjense bien porque necesito que ustedes se unan a la plataforma. Ok. Si se fijan, a ustedes les compartieron un link y es este. Este link ustedes solo lo abren y le vamos a dar clic en ingresar. Aquí a ustedes les van a pedir su correo electrónico. Coloquen el correo que ustedes brindaron. Ok. Colocan su correo y luego colocan su contraseña. La contraseña es genérica. Es decir, del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iniciamos sesión. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Cuando ustedes hagan esto por primera vez, ustedes van a recibir un correo de confirmación. Así que tienen que ir a su correo y les van a mostrar un mensaje similar a este. Ya les voy a mostrar. Veamos. Ok. Déjenme ver. Les va a caer un mensaje similar a este. Vamos a ver. Sí. A su correo va a caerles un mensaje así como este. Look. Y ustedes lo único que tienen que hacer es darle clic acá donde dice confirmar o acceder al curso. Una vez que ustedes le dan clic ahí, ya les va a aparecer activo el grupo de ustedes, que en este caso es inglés principiante módulo 1. Ustedes le dan clic ahí y les va a aparecer lo siguiente. Si se fijan, hay cinco secciones y esas son tareas que ustedes van a tener que estar haciendo. Si nos vamos a la sección número 1. Ok. Ustedes le dan clic acá donde dice it's nice to meet you. Ahí ustedes van a tener diferentes ejercicios. Ok. Y lo único que ustedes tienen que ir haciendo es completando los ejercicios. Por ejemplo, vamos a la tarea número 1. Acá ustedes, vamos a ver acá. Si se fijan en la primera parte, aquí está. Ahí les da las instrucciones. Y ustedes solo van completando los ejercicios. Una vez que ustedes completen los ejercicios, le dan clic aquí en enviar. Y ya terminaron la primera tarea. ¿Qué tienen que hacer? Darle siguiente y completar la siguiente tarea. Luego siguiente y así sucesivamente hasta que terminen la sección 1. ¿Sí se entiende cómo va funcionando en la plataforma? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Si tienen dudas con toda confianza, díganme. Explico la plataforma porque la plataforma es un requisito esencial para que ustedes puedan aprobar el curso. Si no completan la plataforma, entonces no van a poder pasar. Importante. Si de repente ustedes tienen una duda como, mire, no sé qué hacer en este ejercicio. O ya puse la respuesta y me sale incorrecto y ya no sé qué hacer. Pueden tomarle una captura de pantalla y la envían al grupo. Y ahí yo les voy a tratar de ayudar. ¿Ok? Voy a tratar de responder siempre lo más rápido que pueda. A veces estoy en otra clase y por eso me tardo un poquito, pero siempre voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Así que tienen que completar los ejercicios. ¿Ok? Ahora, habiendo explicado eso, les voy a compartir la presentación. ¿Pueden ver la presentación, everybody? ¿Sí? Sí. Excelente. Ok. Estamos 17 de abril. This is the first class. Como les mencioné, my name is Clarissa. Y les voy a dar primero algunas de las reglas que vamos a tener que seguir. Primero, y esto ya se los mencionaron antes, tienen que obtener por lo menos el 80% en el promedio de tareas. ¿Qué significa esto? Esto es en cuanto a la plataforma. La plataforma que les acabo de mencionar. En estos ejercicios, ustedes al final de cada sección tienen que obtener por lo menos un 80%. Así que tratemos de hacer las tareas con conciencia. Tratemos de hacerlas lo mejor que podamos para que obtengamos ese promedio. Si ustedes obtienen arriba del 80%, excelente. Si obtienen abajo del 80%, ahí tenemos que ver cómo mejoramos la nota. ¿Ok? Ahora, van a haber tareas en la plataforma, pero como ese es un curso un poquito especial por las cuestiones de horario, yo también les voy a dejar un poquito de tareas extras. Así que espero que pasemos, seamos muy aplicados para poder aprender. Aquí están otras de las reglas. Y aquí quiero que todos presten mucha atención. Vamos a realizar. Primero, nuestro nombre tiene que estar completo en nuestro perfil de Zoom. Tiene que decir su nombre completo, tal y como aparece en el Dewey. Vamos a revisar ahorita. Ahorita yo estoy viendo muchos usuarios tienen solo un nombre y un apellido. Pero necesito que coloquen su nombre completo, tal y como está en el Dewey. Por ejemplo, estoy viendo acá Claudia, Beatriz, Ábrego, super good. Porque ella tiene todo su nombre completo. Acá tengo a Josué Daniel Caballero Martínez. Muy bien. Si se fijan, tiene todo su nombre completo. Así que necesito que todos coloquen su nombre completo en su usuario de Zoom. Así que veo que algunos ya lo están cambiando. Muy bien. Su nombre tal y como aparece en el Dewey. Si no saben cómo hacerlo, les voy a mostrar. Depende si ustedes están en su teléfono o desde una computadora, busquen la opción que dice participantes y seleccionen ahí donde están ustedes. Y luego les van a aparecer como unos tres puntitos. Denle clic a esos tres puntitos y ahí dice cambiar nombre. Así que todos colocando su nombre tal y como está en el Dewey, por favor. Eso es algo que tienen que hacer todos los días. Así que por favor, nombre completo. Siguiente punto que tenemos que cumplir es la cámara encendida. Yo sé que no a todos nos gusta tener la cámara encendida, pero es un requisito. Remember que la cámara encendida a mí me comprueba que ustedes están ahí. A mí me comprueba que ustedes están poniendo atención. Así que por favor, durante la clase hay que tener la cámara encendida. Participación activa. Yo necesito ver estudiantes que participen, que cuando yo hago una pregunta estén ahí con ganas de participar, que cuando pido un voluntario, pues todos quieran participar. Así que mantengamos una participación activa. Siempre que tengan preguntas, pueden levantar la mano, pueden decirme. Y yo con gusto les ayudo. Ayudemos siempre a tener un ambiente de respeto. Nada de estar faltándole respeto a alguien más. Nada de burlarnos. Sino que hacer unos buenos compañeros. ¿Ok? ¿Tienen preguntas en cuanto a estas normas? ¿Preguntas? ¿No? No. Ok. No momento no. Excelente. Ok. Importante, la asistencia vale el 80% de la nota. La asistencia a everybody es importantísimo. Ustedes tienen que estar conectados las dos horas. En la aplicación de Zoom, Zoom genera un reporte. En ese reporte me aparece cuántos minutos ustedes estuvieron conectados en cada reunión. Por ejemplo, aparece Joana Noemí Jiménez, se conectó 100 minutos. Me aparece David Eliezer, se conectó 120 minutos, por ejemplo. Entonces, la clase dura dos horas, por ende, ustedes tienen que estar conectados los 120 minutos. Si se conectan menos minutos, ya ahí les bajó el porcentaje de la asistencia. Ok. Así que tratemos la manera de conectarnos las dos horas completas. Ahora. Una pregunta, pero los minutos empiezan a correr desde la hora exacta de las tres, ¿verdad? Hasta las cinco. A ustedes, los minutos les empiezan a contar desde que ustedes se conectaron. Por ejemplo, la clase comienza exactamente a las tres, pero si ustedes se conectaron a las tres y cinco, ya perdieron cinco minutos. Si se conectaron a las tres y quince, ya perdieron quince minutos. Entonces, por eso es importante que nos conectemos exactamente a la hora. ¿Ok? No sé si tienen otra pregunta. Como este curso va a tener un pequeño horario, así como un tanto irregular, es que no vamos a tener clases como que todos los días. Hay que aprendernos bien las fechas de clase. Ahorita estamos el diecisiete. Esta es nuestra primera clase. Si se fijan, el resto de la semana no vamos a tener clases. Así que yo quiero que el resto de la semana, yo sé que están ocupados, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, pero el resto de la semana necesito que parten un ratito para trabajar en la plataforma. Ok, y de aquí nos vamos a volver a ver hasta, look, el próximo lunes. Y luego no tenemos clase durante toda la semana otra vez. Así que toda esta semana lo mismo, trabajar en la plataforma, trabajar y avanzar en las tareas extra que yo les voy a dejar. Así que lo que deseo, y aquí necesito mucho, mucho de su parte. Lo que veamos hoy, quiero que ustedes lo repasen durante toda la semana, avancen en la plataforma, para que a la siguiente clase que vengamos, que es hasta el próximo lunes, ya podamos ver los siguientes temas. Y no vamos a venir así como, no me acuerdo de nada de lo que vimos en la clase anterior. No, quiero que ustedes se comprometan y estén estudiando durante toda la semana. Ok, luego nos vamos a mayo, el lunes no hay clases, el primero de mayo porque es a sueto. Nos vemos hasta el martes. Y si se fijan, así va nuestro horario. Ok, ahí en el grupo de WhatsApp les vamos a estar recordando cada día de clase, pero acordémonos de eso. Vamos a estar así como, es como un horario bien interrumpido, pero voy a necesitar que pongan mucho de su parte, para que no se les olvide el contenido. Ok. Una pregunta. Adelante. ¿Cuántas actividades se tendrían que hacer en el transcurso de la semana en la plataforma? Este es, vaya, si se fijan en la clase número uno, vamos a ver tal vez la unidad uno, aunque no creo que nos alcance el tiempo. Mi recomendación es que ustedes avancen todo lo posible. Si ustedes terminaron la unidad uno, digamos que es miércoles, si ustedes ya terminaron la unidad uno, ustedes pueden ir a la unidad dos y no hay ningún problema. Tal vez algunos, los que los va a detener es el contenido, porque no lo hemos visto, no sabemos qué hacer en la plataforma, pero aquí es avanzar lo más posible. Mi recomendación es, si hoy vimos la unidad uno, trabajemos en la unidad, toda la sección uno. Así que para el próximo lunes, ya tenemos terminada la sección uno. Sin embargo, entre más ustedes avancen, mucho mejor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Ok, bien. Esa fue como alguna de las reglas generales. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Veo que la mayoría ya tiene su nombre completo en el perfil de Zoom. Excelente, muy bien. Ahora, voy a checar la lista de asistencia. Voy a ir mencionando sus nombres. Cuando ustedes escuchen su nombre, por favor, díganme present. Ok. Vamos a ver. Ana Abigail Galdámez. Ana Abigail Galdámez. Present. Present. Very good. Ok, siguiente. Vamos a ver. Briseida Irina Ramírez. Briseida Irina Ramírez. Very good. Claudia Beatriz Ábrego. Claudia Beatriz Ábrego. Ok, creo que sí está ahí, solo que no lo escucho. Ahora sí, muy bien. Very good. Ok, David Eliezer Beltrán. Presente. Very good. Edgardo Antonio Cuellar. Edgardo Antonio Cuellar. Gustavo Ernesto Morán. Gustavo Ernesto Morán. Cuando escuchen su nombre, díganme present, please, para yo saber que están ahí. Ok, siguiente. Jaime Portillo Cruz. Jaime Portillo Cruz. Ok. Joana Noemí Jiménez. Presente. Ok, very good. Josué Daniel Caballero Caballero. Presente. Very good. Juan Orlando Aguirre. Juan Orlando Aguirre. No. Kevin Ulises Hernández. Kevin Ulises Hernández. No. Ok. Larisa Judith Cruz. Larisa Judith Cruz. No. Ok. Veamos Luis Enrique Ábalos. Luis Enrique Ábalos. Ok. Ahí está. Very good. Yes. Siempre activen su micrófono, please, para yo poder escucharlos. Marcelo Miguel Ángel Vázquez. No. Marcelo Miguel. Ok. Mercy Cecilia Mejía. Presente. Ok. Very good. Tenemos Miguel Ángel Jovel. Miguel Ángel Jovel. No? Ok. Oscar Arnulfo Mena. Oscar Arnulfo Mena. Oh, yes. He's there. Very good. Ok. Roberto Carlos Alfaro. Present. Very good. And Ronnie William Pereza. Yes? Ronnie William Pereza. Is there? Yes. There you are. I can see you now. Steven Emanuel Muñoz. Steven Emanuel Muñoz. Steven Emanuel Muñoz. Steven Emanuel Muñoz. Ok. And Janet Stephanie Iraeta. Yanet Stephanie Iraeta. Yanet Stephanie Iraeta. Ok. Ok. ¿Hay alguien a quien no haya mencionado? O a todos los mencioné? ¿Sí? No sé si a mí me mencionó porque me estoy esperando la señal, pero no sé. Gustavo Cáceres, right? Veamos. Veamos. Sí. Ya lo mencioné. No se preocupe. Sí. Ahorita le coloqué la asistencia. No se preocupe. Ok. Perfect. Bien. Asistencia es importante, así que la próxima clase, cada vez que escuchen que paso asistencia y diga su nombre, activamos el micrófono y decimos present. Ok. Bien. Vamos a comenzar. La primera clase, everyone, vamos a ver así como que varios temas, así que si sienten que voy muy rápido, me avisan. La idea es ir aprendiendo. Ok. Vamos a tratar la manera de ir despacio, pero también vamos a tratar la manera de cubrir los temas que son necesarios cubrir. Ok. ¿Pueden ver la presentación? Sí. ¿Ven la presentación? Sí. Excelente. Ok. Esa es la sección one. El tema es nice to meet you. Nice to meet you. Ajá. ¿Qué creen que significa? ¿Alguien ya sabe qué significa nice to meet you? Parece que hay un gusto en conocerte. Exactamente. That's the one. Very good. Ok. Nice to meet you. Vamos a ver algunas conversaciones. Imagine. Look at this picture. Ellos ya se conocen. Ok. Así que ellos van a tener una pequeña conversación ahorita. Así que yo voy a ir, les voy a leer y voy a necesitar que ustedes puedan repetir después What's it mean? Good morning, Sara. How are you? Ok. Can you repeat everybody? Good morning, Sara. How are you? Good morning, Sara. How are you? Good morning, Sara. How are you? That's the one. Good morning, Sara. How are you? Ajá. La siguiente. Good. How are you, Matt? Good. How are you, Matt? I'm fine. Thanks. I'm fine. Thanks. Very good. Ok. Si se fijan, empezamos con good morning. What is good morning? Good morning. Correct. Correct. So, si no es de día, no que es en la tarde, ¿cómo diríamos? Good afternoon. Good afternoon. ¿Y si es en la noche? Good night. Ah. Ok. Tenemos good morning en el día. En la tarde tenemos good afternoon. En la noche hay dos opciones. Be careful here. Aquí hay que prestar atención. Tenemos good evening. Esto es para saludar en la noche. Y tenemos good night. Este es para despedirnos. Ok. Si la clase fuera en la noche y yo los quiero saludar, ¿cómo voy a decir? Good evening or good night. Good evening. Correct. Digamos que ya nos vamos a despedir. Ya nos vamos. Así que les voy a decir. Good night. Good night. Good night. That's the one. Excellent. Now, look at the next question. Él le pregunta, how are you? What is that? What is the meaning of how are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Right? And the answer is good. What is good? Bien. Bien. ¿Qué otra cosa podríamos responder en lugar de decir good? Si yo les pregunto, how are you? Ah, podríamos decir, I'm fine. ¿Qué más? Excellent. Ah, podemos decir, I'm excellent. ¿Qué más? Si yo estoy feliz, ¿cómo diría? Hey, how are you? Happy. Very good. Happy. ¿Y si estuviera enojada? Sí. Ah, good. Podríamos decir, I'm angry. ¿Ok? Very good. Así que, si yo les pregunto, en la siguiente clase les puedo preguntar, everybody, how are you? Ya vamos a saber qué responder. ¿Ok? Now, siempre recordemos, everybody, mantengamos los micrófonos apagados. Cuando participemos, lo encendemos, participamos, pero luego lo volvemos a cerrar. ¿Ok? Bien. Sigamos. Vayan tomando nota, please. Al final de la clase les puedo compartir la presentación, pero vayan tomando nota de los apuntes que hagamos. Bien. Siguiente. Si se fijan en esta conversación, ellos no se conocen. Esta es la primera vez que se ven, así que vamos a practicar la conversación. Repeat after me. Hello, I'm Rob Johns. Hello, I'm Rob Johns. Ok. ¿Qué significa hello? Hola. Exactamente. Very good. Así que, en la próxima clase ya no me van a decir hola, no. ¿Cómo van a decir? Hello. No. ¿Me van a decir good morning en la próxima clase? No. ¿Cómo van a decir? Ah. Hello, good afternoon. Very good. Ok, sigamos. Hi, I'm Sandra Davis. Nice to meet you. Hi. Hi, Sandra Davis. Nice to meet you. All right. And what is, ¿cuál es la diferencia entre hello and hi? What do you think? Es informal. Exactamente. Look, hello es un poquito más formal. Hi es un poquito más informal. So, si yo estoy hablando con mi jefe, ¿cuál le voy a decir? Hello or hi? Hello. ¿Si estoy hablando con mi mejor amigo? Hi. Hi. Very good. Ok, vamos a practicar esta conversación. Quiero que ustedes utilicen su nombre propio. No vamos a decir los que están acá. For example, si yo digo hello, I'm Clarissa. ¿Qué me van a responder ustedes? Hello, I am Claudia. ¿Y después? Nice to meet you. Very good. Ok, vamos a practicar eso. Vamos a ir viendo. Yo les voy a ir pidiendo a cada uno que conteste. Vamos a empezar con Mercy. Hello, Mercy. Hola. Ok, vamos a practicar la conversación, pero con nuestra propia información. Así que en lugar de decir Sandra Davis, usted tiene que decir su nombre, ok? Ok. Hello, I'm Clarissa. Hello, Mercy Mejía. Ok, no olvidemos el M. Tenemos que decir M. Hello, I'm Mercy Mejía. ¿Y después? Nice to meet you. Nice to meet you. Very good, very good. Siguiente, vamos a ver a David Eliezer. Yes. Ok, hello, I'm Clarissa. Hello, I am Davis, David Eliezer. Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Excellent. So, everybody, así es como nosotros podemos iniciar una conversación con alguien. ¿Preguntas hasta acá? No. ¿No? ¿Todo claro? Yes. Excellent. Very good. Very good. Ok, let's move on. Vayan tomando nota, please. Y cualquier duda, me avisan. Eso es cuando nos saludamos. Así que, let's complete this conversation. Imagínense que tengo estas personas, ellos son amigos, así que ya se conocen. El primero le dice, Hi, Pat. How are you? I'm fine. How are you? Good. Y después de good, ¿qué creen que deberíamos decir? How are you? Podríamos regresar la pregunta, right? Good. How are you? Or, ¿qué más? Remember the conversation. ¿Qué decían ellos? I'm fine. Y después? Thanks. ¿Qué significa thanks? Gracias. Exactly. Gracias. Es como para sonar más educados. Nos preguntan, ¿cómo está? Ah, estoy bien. Gracias. Right? So, vamos a decir, thanks. Ok, en la siguiente conversación. Good, Ana. ¿Qué creen que estamos diciendo aquí? ¿Qué falta? Good morning. Ah, very good. Good morning. O podría ser good afternoon. Good night. Ajá. Good morning, Ana. Hi, Dan. How are you? Ah, very good. How are you? I'm fine. Very good. I'm fine. Thanks. Excellent job. Now, si se fijan en la siguiente conversación, estas dos personas no se conocen, solo se están viendo por primera vez. So, ¿cómo sería la conversación aquí? Hello, Chris Evans. ¿Qué creen que hace falta ahí? Hello, you, Chris Evans. Ah, I, I am. I'm Chris Evans. Hi, I'm Grace Song. ¿Qué hace falta acá? Nice to meet you. Very good. Vamos a colocar. Nice to meet you, Grace. Very good. Siguiente conversación. Hello, I'm Sarah. Nice to meet you. Very good. Nice to meet you. I'm Alan. Nice to... Me. Very good. Nice to meet you. So, esos son ejemplos de pequeñas conversaciones. ¿Ok? Así que cuando ustedes conocen a alguien, lo primero que tienen que hacer es saludar, decir su nombre. Cuando otra persona dice su nombre, ¿qué decimos nosotros? Nice to meet you. ¿Ok? No olvidemos decir esa frase porque es importante sonar así como que bien educados. ¿Preguntas hasta acá en cuanto a estas conversaciones? No. Ok, a la siguiente clase les voy a preguntar. How are you? Ok. Y ustedes, quiero que me vayan contestando la conversación. Now, ¿qué pasa cuando no estamos saludando, sino que nos estamos despidiendo? Ok. Repeat after me. Exactly. Podemos usar bye or qué tal si es de noche. Vamos a decir good. Good night. Very good. Good night. And look at this. Have a good evening. ¿Qué estamos diciendo aquí? Tengo una buena noche. En español decimos pasar buenas noches. Right? Or que tengas buenas noches. Y luego decimos thanks or thank you. You too. ¿Qué creen que significa este you too? También. Tú también. Tú también. Exactamente. Cuando la clase termine, ¿qué me van a decir ustedes para despedirse? ¿Me van a poder decir good night? ¿Sí o no? No. No. No, really, porque como que todavía no es de noche. Right? Así que, ¿qué me podrían decir? Bye. Podríamos decir solo goodbye, right? Y luego, have a good evening. Right? Have a good evening, teacher. Very good. So, eso es para despedirnos. Otras frases que podemos usar para despedirnos es bye. See you tomorrow. Ok. ¿Qué significa tomorrow? Mañana. Ah. So, cuando la clase termine, ¿me van a poder decir see you tomorrow? No. Not really, right? Porque mañana no hay clases. ¿Qué vamos a decir entonces? Ah. Podemos decir see you later. ¿Qué sería nos vemos después? O podría ser see you next week. ¿Qué sería nos vemos la próxima semana? O see you on Monday. ¿Qué significa nos vemos el lunes? So, digamos que ahorita la clase termina. ¿Qué me van a decir? Ok. Goodbye, students. ¿Qué me van a decir ustedes? Ah. Bye, teacher. Ajá. Bye, teacher. See you. See you later. See you later. See you later. Next week. See you next week. Or. Monday. See you on Monday. Very good. Vaya, aprendanse esas frases porque al final de las clases quiero escucharlas. ¿Ok? ¿Preguntas en cuanto a frases para despedirnos? No, teacher. No. Ok. No. Very good. Bien, si se fijan, estas solo son frases como para ir saludando, para ir despidiéndonos. Así que la próxima clase ya no quiero a nadie diciendo buenas tardes. No. ¿Cómo vamos a decir? No. 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 Ah, very good. Ya no quiero que me digan adiós, teacher. No. ¿Cómo van a decir? Bye. Ah, very good. Bye. See you next week. Or see you on Monday. ¿Ok? Good. Así que poquito a poco vamos a ir introduciendo frases para ir teniendo una conversación. Now, vamos a ver algo diferente y para eso quiero ver todo su cuaderno a donde van tomando apuntes. ¿Sabes? Ah, muy bien, muy bien. ¿Y los demás? Me enfoca. Ah, ok, ok. Bien. Pero estoy viendo ahí, tienen su cuaderno listo. Excellent, excellent. Ok. Pay attention here. ¿Qué pasa? Veamos estas oraciones. Ustedes me dicen cuál sería la mejor forma de responder. Si yo les digo, goodbye, have a nice evening. ¿Cuál creen que sería la mejor respuesta? Thank you, you too, or good thanks. What do you think? Good thanks. Ok, thank you, you too, or good thanks. Good thanks. Ok, y los demás, ¿qué piensan? Good thanks. Imagínense que yo les digo, goodbye, have a nice evening. Thank you, you too, or good thanks. Podrían decirme, podrían decirme, bueno, gracias. ¿Te podría? Yes. ¿O creen que sería mejor decir, gracias, tú también? Thank you, you too. Gracias, tú también. Ah, so, vamos a decir, thank you, you too. Thank you, you too. Very good. Necesito un voluntario que lea la oración número dos, please. Hey, Oscar, how are you? Very good. ¿Cómo creen que podríamos responder si nos dicen esta oración? Good thanks, or see you tomorrow? Good thanks. Good thanks. Ah, ¿tendría sentido si yo digo, see you tomorrow? No. No, really, right? Imagínense que yo les digo, let's see, hello, Claudia, how are you? Y que ella me diga, see you tomorrow. All right, no tendría sentido. Very good. Ok, voluntario, please, for reading the number three. See you later. See you later. Thank you. See you later. Very good. ¿Cuál sería la mejor respuesta si yo les digo, see you later? Thank you, you too. Thank you, you too. Hey, hi. Hey, how are you? So, ¿podría decir, thanks, you too? Imagínense que yo les digo, nos vemos después. Thank you, you too. Gracias, tú también. ¿Tiene sentido? Ok. Ah, this is the best option. Ok, have a good day. Ok, aquí nos aprendiendo las frases. No es solo al azar. Volunteer, number four. Good morning. Oh, number four. Hello. Hello. ¿Cuál sería la mejor forma de responder? Digamos que alguien les está diciendo, hello, I'm Emma. ¿Qué le dirían ustedes? Nice to meet you. Ah, very good. ¿Tendría sentido si yo le digo, see you later? All right. Excellent. Ok, voluntario, number five. Good morning. Good morning. ¿Cuál sería la mejor respuesta? Hi, how are you? How are you? Very good. Excellent. Next one, volunteer for the number six. Good night. Have a good weekend. Good night. Very good. ¿Qué responderían si yo les digo, good night everyone? Have a good weekend. Bye. Ajá. Bye. 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 Tendría sentido si yo les digo, good. How are you? Good night. All right. So, vayan prestando atención cómo podríamos responder cada frase. All right. Como les dije al final de la clase, les voy a compartir la presentación de PowerPoint. Y si ustedes quieren revisarlo o hacer nuevamente los ejercicios, lo pueden hacer. También recordarles, everyone, la clase está siendo grabada. Okay. Cuando la clase termine, la grabación se va a subir al perfil de YouTube. Y ustedes, si quieren volver a ver la clase, pueden hacerlo. Si quieren ver el video, pueden volver a hacerlo y no hay ningún problema. Okay. Very good. Now, let's continue. Vamos a ver ahorita un poquito ya algo específico. Y vamos a ver este tema que se llama los possessive adjectives. Possessive adjectives. Estos possessive adjectives básicamente nos están diciendo a quién le pertenecen las cosas. Vamos a empezar aprendiendo un poquito. Y si se fijan, aquí tengo una letra que se pronuncia. I. Everybody repeats. I. 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 ¿Qué creen que significa I? Yo. That's it. Yo. Right. Then I have you. You. Who. Ah, very good. Then I have he. El. Correct. Then I have she. Ella. That's correct. Then I have it. Eso o esa cosa. Exactly. This is when we talk about un objeto o un animal. So, si yo estoy hablando de un perro, ¿cómo voy a decir it or he? It's it. Correct. Exactly. Then I have we. Nosotros. Correct. Then tengo you otra vez. What is you? In plural. Ellos. Casi. Ustedes. Exactly. Ustedes. And the last one, J. Ah, no. Ah, ah. Ellos. Exactly. So, esto es algo que se lo tienen que aprender. Si yo les digo, ¿qué significa we? Ajá. ¿Qué era we? Nosotros. ¿Cómo digo ellos? You. Ah, ah, ellos. Ellos. They. They. ¿Cómo digo ella? Ella. She. Very good. That's the one. That's the one. Okay. Los primeros, esto que acabamos de ver, se llaman pronouns. Pero vamos a ver los adjetivos posesivos. Digamos que yo tengo un teléfono. Yo quiero decir, mi teléfono. ¿Cómo voy a decir? My. My. Ah, very good. My. Cell phone. Ahora, si el teléfono no es mío, no que el teléfono es tuyo, vamos a decir, your. Exactly. Your cell phone. Si el teléfono es de él, y vamos a decir, no, es que este es su teléfono, ¿qué vamos a decir? Look. His. His. Cell phone. Si el teléfono es de ella, vamos a decir, your. Hair. Hair. Cell phone. Now, digamos que yo tengo un perro y mi perro tiene una pelotita. Entonces, yo quiero decir que es su pelotita. ¿Cómo voy a decir? It is. Okay. Ahora, si yo tengo una casa y la casa es nuestra, how can I say that? Voy a decir, our. Our. Okay. Eso es, our house. Nuestra casa. Si la casa es de ustedes, voy a decir, your. Your. Your house. ¿Y si la casa es de ellos? Hey. Their. Their. Their house. That's it. Very good. ¿Se entiende cómo funcionan los possessive adjectives? ¿Cómo diría tu mamá? ¿Cómo diría eso? You're my mother. Your mother. Your mother. ¿Cómo diría nuestro país? My. Nuestro. Nuestro. Our country. Our country. Our country. ¿Cómo diría? Eh, estoy hablando de ellos. Y quiero decir, su maestro. Estoy hablando de ellos. You're. Mm, ellos. They're. Ah. Their teacher. Very good. So, esta pequeña tablita es bien importante y va a ser necesario que aprendamos cuál va con cada uno. Okay. Vamos a hacer una pequeña practice para ver si quedó claro. Quiero que ustedes coloquen el posesivo correcto en cada uno. So, empezamos con el I. ¿Cuál dijimos que era el posesivo para I? No. El posesivo, el que acabamos de ver. ¿Cómo decía mi teléfono? My. My. Entonces, para I, digo. My. My. Si yo digo, my bike. ¿Qué estoy diciendo ahí? Mi bicicleta. Mi bicicleta. Very good. Okay. Ahora, vamos a mantener micrófono apagados todos, please. Y solo me va a ir respondiendo al que le vaya preguntando. Solo al que le pregunte, responde. Vamos a ver, vamos a preguntarle a Roberto Carlos. Okay, Roberto. Si estoy hablando de you, ¿cuál sería el posesivo para you? Your. Very good. Your es para you. Very good. Vamos a ver. Siguiente, vamos a preguntarle a Johanna Noemí. Johanna, si estoy hablando de he, ¿cuál es el posesivo para he? Johanna Noemí. Her. Okay, can you repeat? Her. Her. Her or his? His. His. Very good. Estos son muy similares, everybody. Para ella decimos, her. Para él decimos, his. Se parecen mucho, pero hay que tratar de identificarlos correctly. Next one. Vamos a preguntarle a... Luis Enrique. Hello, Luis. ¿Cuál sería el posesivo para it? Yes. Ajá. ¿Cuál? Very good. It. That's correct. Very good. Very good. Veamos Gustavo Cáceres. ¿Cuál sería el posesivo para we? We. No. Ajá. Gustavo. Recuerden siempre activar el micrófono, please, para que los pueda escuchar. ¿Cuál sería el posesivo para we? Ok, vamos a ver. Gustavo, ¿cuál sería el posesivo para we? No sé. Ok. ¿Alguien? Volunteer. Our. Our. Very good. Our. ¿Qué significa our? Nuestro. Very good. Nuestro. En este caso, nuestra escuela. Ok. And the last one. Briseida. ¿Cuál sería el posesivo para day? Day. Very good. Day. Excellent. So, esos son los posesivo adjectives. Nuevamente, estos nos están indicando a quién le pertenecen las cosas. Ok. Así que esta tablita, ups, esta tablita hay que aprendérselas, everyone. ¿Cuál es el posesivo para I? My. ¿Cuál es para you? Your. ¿Cuál es para he? His. Y así sucesivamente. Ok. Así que hay que aprendérselos de memoria. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? No hay preguntas. ¿Todo bien hasta acá? Todo bien. Ok. Si tienen dudas, please. Ok. Si tienen dudas, si no entienden, si quieren que les explique otra vez, me avisan. Ok. Ahora, vamos a ver algo que es sumamente, creo que algunos ya se lo saben a través de las cancioncitas de niños. Y si no, pues lo vamos a ver desde el inicio. Y es de alfabet. Ok. Alfabet. Repita, everyone. Alfabet. Alfabet. Muy bien. Yo sé que algunos ya lo han escuchado, pero si no, ahorita lo vamos a aprender. No worries. The alphabet is important. ¿Cómo se dice la primera letra en English? A. 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 B. B. Next. T. C. C. D. E. A. Okay. Hold on. Hold on. La letra E in English es. E. 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 F. E. G. G. H. E. 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 vamos a practicar solo la primera fila, ¿ok? Yo les señalo una letra y ustedes me dicen cómo se pronuncia. So, this one. G. G. B. B. F. F. C. C. Ok, vamos con las vowels. ¿Cómo se pronuncia esto? I. I. C. Very good, very good. Ahora, les voy a repetir la segunda fila. Ustedes solo escuchen y después les voy a ir preguntando. Ahorita solo escuchen. La siguiente línea es I. J. J. K. K. L. M. Aquí unimos los labios. M. Aquí ya no los unimos. N. O. P. ¿Ok? Ahora nuevamente, yo les señalo una letra y ustedes me dicen cómo se pronuncia. Vamos desde el inicio. ¿Cómo es esta? A. 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 P. 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 A. H. A. J. E M M A I I I Very good, very good, very good. Ok, vamos a la siguiente línea, pay attention. La pronunciación de la siguiente es Q R S T U V W X Ok, ahora ustedes. ¿Cómo se pronuncia esta? Q T T W W W K R R X X X Alright, very good. And las últimas dos a veces se me confunden en estas, así que be careful. La siguiente es Y Y N Z Y Z 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 Ok, Janet, me va a decir las letras que yo le voy a ir señalando. Ahorita, solo Janet, ¿ok? No le ayude. A. Ajá. A. ¿Otra vez? A. F. F. Ajá. ¿Otra vez? Repita esta. F. Ajá. ¿Siguiente? J. E. T. Very good. Excellent, excellent. Ok, siguiente. Who's next? I need another volunteer. I need another volunteer. Oh, my gosh. No tengan miedo. Come on. Vaya, al que vea más serio o a la que vea más serio, les voy a preguntar. Vamos a ver. A todos los veo serios. My goodness. Josué Daniel. A Josué le vamos a preguntar. Ok. Josué, solo las letras que les vaya señalando. ¿Verdad? ¿Verdad? A. M. Yes. R. Mmm, casi. ¿Otra vez? Ar. Ar. I. 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 Why. 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 That's it. Very good. Very good. Ok, siguiente, siguiente voluntad, oh my goodness, voluntad, ok, vamos a ver, ok, Roberto Carlos, very good, tenemos un volunteer, ok, what is this? S, B, very good, C, E, K, A, very good, excellent job, very good, very good, ok, the last one, do I have another volunteer? Alguien más? Mercy, ok, Mercy, very good, what is this? A, very good, D, G, muy bien, L, R, D, y, N, W, very good, excellent, very good job, very good job, excellent, so, ¿Cómo creen que es el alfabet? Difficult or easy? Fácil o difícil? ¿Cómo sienten el alfabet? ¿fácil? ¿sí? ¿difícil? ¿más o menos? más o menos ok, más o menos ok, so hay que irlo practicando ok, así que recuerden vamos a tener clases hasta el próximo lunes van a tener el resto de esta semana para practicar el alfabeto ok, así que el próximo lunes si de repente yo le puedo preguntar a alguien ok, deletréeme su nombre, ah, ya tenemos que saber cómo hacerlo ok, es de practicarlo muchísimo now, vamos a ver una pequeña conversación y en la conversación las personas están deletreando su nombre ok, look at the first question, what's your name? ¿qué creen que estoy preguntando aquí? what's your name? correct correct so si yo ahorita les pregunto a ustedes what's your name? ¿qué me responderían? my name is my name is Luis Avalet ah, very good luego está la siguiente pregunta how do you spell ¿qué creen que significa spell? how do you spell Clarissa Clarissa ¿qué estoy diciendo ahí? ¿cómo deletreas? ¿cómo deletreas? Clarissa right exactly very good y la persona le va a deletrear el nombre y luego decimos thanks ahora and your last your last name what is the meaning of last name apellido very good entonces tengo name como nombre last name es el apellido very good ok vamos a escuchar esta conversación fíjense cómo pronuncian ellos las palabras todos con micrófonos apagados para evitar interferencias si no escuchan el audio me avisan ok pay attention what's your name Catherine Revelli how do you spell Catherine c-a-t-h e-r i-n-e thanks and your last name r-a-v e-l-l-i very good voy a colocar el audio una vez más pay attention what's your name Catherine Revelli how do you spell Catherine c-a-t-h e-r i-n-e thanks and your last name r-a-v e-l-l-i all right escucharon la conversación yes yes ok very good very good necesito dos voluntarios para que leamos la conversación quienes quieran leer yo ok tengo a David muy bien quien más ok participaciones evaluadas o quien más quiere ser voluntario yo Josué ok David usted va a leer la letra A Josué usted la letra B ok go ahead what is your name what is your name Catherine Revelli what do you spell Catherine Catherine ah ha how do you spell Catherine c ah ha H everybody como digo esta letra E R I I N E that's correct very good very good ok continuemos leyendo thanks ajá ¿cómo pronunciamos esta? R R S ajá B E E L and then L N I I ¿cómo se dice esta? I very good very good very good ok everybody vamos a seguir el ejemplo de esta conversación pero ahora lo vamos a hacer con nuestra propia information ok so ¿qué vamos a hacer? vamos a trabajar en parejas ok y ustedes le van a preguntar a su classmate what's your name que vamos a responder aquí what's your name Claudia ah so vamos a decir podemos decir my name is Luis perfect ok my name is Luis for example entonces su classmate les va a preguntar how do you spell ajá ¿qué le preguntaríamos aquí? how do you spell Luis ok ustedes van a venir y le van a deletrear Luis ¿cómo deletreamos Luis? a ver el ajá u yes e are you sure no es i ¿cómo se pronuncia? i i and then yes exactly ok luego le hacen la siguiente pregunta a su classmate thanks in your last name ¿cómo deletrean su last name? a ver imagínense que el last name vamos a ver ¿cuál es el last name de Luis? Avalos how do you spell Avalos A ajá B A B A B ajá R yes O correct F perfect so that's the way eso es lo que quiero que ustedes hagan ok ahora fíjense bien yo voy a abrir unas pequeñas sesiones ok y ustedes van a ir a trabajar en parejas cuando les aparezca un mensaje que diga así como unirse a la sesión ustedes le dan clic en aceptar o en unirse para que ustedes puedan ir a la sesión si todos tienen que unirse para que ustedes puedan practicar en parejas si se entiende la actividad yes en el grupo de whatsapp les estoy mandando esta imagen de la conversación para que ustedes sepan qué es lo que van a preguntar vamos a hacer una práctica vamos a ver voy a elegir a Roberto Carlos imaginémonos que ahorita ya estamos en la sesión con su compañero mi compañero es Roberto Carlos así que yo le voy a preguntar a Roberto Carlos what's your name my name is Roberto Alparo very good how do you spell Roberto r r b e r t o thanks and your last name a r f a r o very good excellent ahora como él ya deletrió ahora vamos a cambiar Roberto me va a preguntar a mí ok Roberto go ahead Roberto haga la pregunta ahora usted empieza la conversación what's your name my name is Clarisa Rivera how do you spell Clarisa c l a r i s a thanks and your last name r i v e r a ok y esa es toda la conversación en su cuaderno traten de ir escribiendo para ver si su compañero lo deletrió bien ¿se entiende cómo va a ser la actividad everybody todos entienden qué es lo que van a hacer seguro bien voy a abrir ahorita la sesión individual y todos se van a unir ahí en su pantallita les va a aparecer el mensaje de unirse a la sesión individual y lo van a hacer cuando se termine el tiempo la sesión se va a cerrar y ustedes vuelven aquí al salón principal ok así que everybody vamos a practicar alguien tiene una pregunta antes de ir a la sesión individual edgardo ¿tiene alguna pregunta? edgardo vi que levantó la mano no sé si tiene una pregunta pero no lo escucho si quiere puede escribirle en el chat porque lastimosamente no lo escucho ok ¿alguien más tiene una pregunta antes de irnos a la practice? ¿no? ¿a dónde mandaría para la práctica? ahorita les va a aparecer una invitación para unirse a una sesión individual solo tienen que unirse no es que se va a cerrar la sesión ni nada y la práctica la imagen de donde está el diálogo se las mandé al grupo de whatsapp si perfecto ok everybody vamos a intentarlo si de repente no saben qué hacer me dicen yo les ayudo no se preocupen esta es la primera practice little by little vamos a ir aprendiendo todos los procedimientos ok vamos empecemos ok aquí tenemos a mercy y tenemos a david yes perfecto ok ¿quién va a comenzar la conversación? yo teacher ok david usted comienza preguntando mercy usted va a ir respondiendo ok go ahead ok where do you need micrófono mercy ahí está my night is mercy what do you spill lab's name let's yeah yeah m E R C Y Ajá Hello, ¿por qué no los escucho practicando? Ok, tengo a Josué y a Luis Perfecto, ¿quién va a iniciar la conversación? Yo Perfect, go ahead Hágale la pregunta ¿Qué es tu nombre? Ok, Luis, usted responde ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es O la frase que está aquí abajo Así como Ah, ah Ok, listen Josué le está preguntando ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo respondería usted? Ajá ¿Cómo respondería usted? Mi nombre es Luis Perfecto Siguiente pregunta, Josué Hey, don't you this Bill Luis, how do you spell Luis How do you spell How do you spell Ajá Luis, ¿cómo de letrería Luis? How do you spell it? No recuerdo, Fía En este momento Intentemos ¿Cómo diríamos la letra L? L L Ajá ¿La letra U? U Yes Siguiente I I I Ajá Next Yes Yes Ok Vamos a cambiar un poquito Porque le está costando un poquito el spelling No se preocupe Con la práctica lo vamos a ir mejorando Ahora, Luis Usted haga las preguntas Y Josué las va a responder Adelante What's your name? My name is Josué Martínez How do you spell How do you spell Josué Josué Ajá Josué, how do you spell Josué J A O O S U U E Ajá, very good Siguiente pregunta, Luis And your last name And your last name M K R D D I M E E C very good that's the one that's the one okay gustavo se acaba de unir a este grupo así que josué hágale las preguntas a gustavo y que le vaya respondiendo ok ok very good continuo 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 en hay y sí no el apellido bueno Agra, me lo dijiste sí, ya ya ok, muy bien ok, las dos ya hicieron el spelling sí, sí, excelente fácil o difícil o más o menos más o menos ok, pero no preocupes lo vamos a ir practicando, ese es el primer día, así que relax imagínense, solo llevamos unos pequeños minutos pero ya estamos practicándolo así que, solo voy a ir a revisar un grupo más y luego regresamos al salón principal, ok bueno, muy bien ¿ya terminaron? sí ¿difícil, fácil o 50-50? más o menos bien, se terminó el tiempo vamos a regresar al salón principal ahorita ok 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 time se acabó el tiempo de practice let's go back alright, alright let's go back vamos a esperar a sus compañeros algunos todavía están en los salones individuales vamos a esperarlos hola hola y después puede mandar el link para entrar al al whatsapp el grupo oh yes de hecho ahorita en el grupo de aquí en el chat de zoom les voy a volver a enviar el link para que ustedes se unan al grupo de whatsapp teacher yes gracias fíjense que yo no he podido entrar a la plataforma vale, no se preocupen ahorita vamos a ver eso pero vamos a esperar que todos regresen de la práctica vamos a ver ok bien ¿cómo sintieron el ejercicio? it was easy, difficult or 50-50 50-50 ok ¿qué sintieron que fue más difícil? ¿hacer las preguntas? ¿o deletrearlas? deletrear ok ¿qué les costó más deletrear? ¿su nombre o su apellido? el apellido el apellido ok el apellido ok yo creo que el last name es como lo más difícil pero everybody es la primera clase alright estamos empezando pese a que es la primera clase lo están haciendo super good yo estaba escuchando algunos grupos y ahí lo estaban intentando a veces nos trabamos un poquito pero así es como lo vamos a ir intentando ok ¿les costó unirse a los salones individuales? no ¿verdad? no perfecto a veces cuando tenemos problemas con la conexión si nuestro internet está un poquito lento eso puede dificultar que ingresemos pero de lo contrario es super sencillo si se fijan así como estamos haciendo ahorita así es como vamos a ir practicando en las clases ok vamos a ver un tema y luego lo vamos a practicar porque yo no quiero que pasemos solo escribiendo escribiendo no me interesa que lo hablen porque al hablarlo es cuando nos damos cuenta que de verdad lo estamos aprendiendo así que no tengan miedo a participar no tengan miedo a equivocarse si ustedes dicen ay es que mi compañero bien original lo habla yo no tranquilos paso a paso ok si se fijan aquí en el chat de Zoom les volví a enviar el link con ese link ustedes se pueden unir al grupo de WhatsApp ok así que si no se han unido al grupo todavía please háganlo porque en el grupo es donde yo les comparto información ahí les comparto a veces los ejercicios o cualquier captura que les de pantalla que les pueda ayudar ahora así rapidito antes de continuar les voy a explicar nuevamente cómo ingresar a la plataforma yo sé que algunos todavía no han ingresado lo primero que tienen que hacer creo que a todos se les compartió el enlace pero si no se los han compartido aquí en el chat les voy a enviar un link ese es el link de la plataforma ok ¿qué vamos a hacer? cuando abran el link les va a aparecer esto ustedes solo tienen que darle clic aquí en ingresar colocan el correo electrónico que ustedes brindaron ok no es cualquier correo el correo que ustedes brindaron y luego colocan la contraseña la contraseña primero es algo genérico es del 1 1, 2, 3, 4, 5 exactamente así de simple cuando ustedes colocan esa información solo le dan en iniciar sesión la primera vez que lo hagan les van a enviar un correo es un correo de confirmación ok ustedes se van a su correo por ejemplo les voy a mostrar cómo se ve creo que es este en el correo en el correo les va a aparecer algo similar a esto ustedes se les han añadido al grupo principiante módulo 1 ustedes solo le dan aquí en acceder o en aceptar o acceder a la plataforma así de simple una vez que ustedes le dan clic ya ustedes van a poder ingresar aquí me aparece así porque yo no he ingresado sesión aún pero si yo vengo ingreso sesión por ejemplo nuevamente mi correo la contraseña ahora mi recomendación es no cambien la contraseña algunos lo cambian pero no lo hagan porque si después tienen problemas ya no se les puede ser tan fácil porque ustedes han cambiado la contraseña así que no la cambien una vez ingresada a la plataforma aquí tienen sección 1 ustedes solo le dan clic aquí donde dice it's nice to meet you it's nice to meet you ahí les van a aparecer los ejercicios ok vamos a empezar si se fijan acá aquí está el primer ejercicio ustedes solo le van dando clic en las casillas y ahí les van a ir apareciendo los ejercicios por ejemplo ejercicio 1 aquí están las instrucciones usar los posesivos eso lo acabamos de ver ustedes ingresan la respuesta no sé ahí ustedes escriban lo que ustedes consideren correcto y luego le dan clic en enviar y luego solo le dan siguiente y ahí va la siguiente ejercicio luego siguiente y ahí va la siguiente tarea ahora algo importante ustedes van a tener diferentes opciones si se fijan aquí dice manual del participante de aquí ustedes pueden ver el pdf de donde sacamos los temas ahí ustedes van a tener más ejercicios van a tener más información si ustedes quieren repasar el tema ahí lo van a encontrar ok así que lo importante everybody es que participemos todos todos tenemos que terminar la plataforma así que mi recomendación es en lo largo de esta semana terminen la sección 1 y si pueden empezar avanzar en la sección 2 háganlo super good lo ideal es avanzar lo más que podamos alright si tienen dudas con un ejercicio me avisan yo les puedo ayudar el próximo lunes todos tendrían que haber terminado sin excepción la sección 1 ok para que no nos vayamos a atrasar cuando termine el curso ustedes ya tienen que haber terminado todas las secciones de lo contrario no pueden avanzar al siguiente nivel entendido yes ok estoy viendo en el chat dice que no deja ingresar vaya a los que no les deje ingresar en ese caso voy a necesitar que tomen un screenshot una una captura de pantalla para ver qué es lo que les aparece qué es el mensaje y le envían al grupo de whatsapp y ahí les vamos a poder dar seguimiento y saber qué es lo que está pasando para que puedan ingresar así que todos los que tengan problemas al ingresar manden captura de pantalla y le envían al grupo para que podamos darle el soporte técnico ok bien no sé si tienen otra pregunta antes de continuar no ok bien ya vimos cómo deletrear yo sé que es un poquito difícil pero no imposible así que vamos a seguirlo practicando durante toda esta semana please practice practice les voy a compartir unos links donde ustedes van a poder practicar ese tema pero eso va a ser al final de la clase ahora en los minutos que nos quedan vamos a ver este último topic the verb to be yo creo que algunos ya lo han escuchado verbo to be very good very good so el verbo to be como sus classmates lo dicen significa ser ser o estar estar exactamente así de simple give me one second ups 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 ok qué pasa con este verbo pay attention everybody ahorita sí voy a necesitar que mantengan los micrófonos apagados para evitar interferencia el verbo to be significa ser o estar si lo vemos de esta forma así to be el verbo está en su forma infinitiva es decir no está conjugado for example si yo digo estar esa es su forma infinitiva ya cuando yo digo yo como digo yo estar en mi casa así lo digo yo estar en mi casa así lo digo no no como lo decimos yo estoy en mi casa yo estoy a eso se le llama conjugar qué pasa si no estoy hablando de yo no que digo tú puedo decir tú estoy en tu casa tú estás en la casa tú estás so si se fijan cambia el verbo dependiendo del sujeto lo mismo sucede con el verbo to be si yo digo como digo yo se acuerdan si yo quiero decir yo estoy en inglés no voy a decir I to be no vamos a decir I am am si yo digo you puedo decir you to be tendría sentido no no vamos a decir you are so si se fijan el verbo va cambiando dependiendo de la persona eso mismo sucede en español ok explico esto para que ustedes no se confundan y digan por qué aquí decimos am por qué aquí decimos are si estamos hablando del to be ok cambia porque lo tenemos que conjugar al igual que hacemos en spanish se entiende esa parte everyone yes 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 ok veamos ahora cómo lo vamos a colocar para cada persona I vamos a decir I am am si yo digo I am from Canada ¿qué estoy diciendo ahí? yo estoy de Canadá yo soy de Canadá excellent you 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 are you are you are ahora ¿cuál voy a usar con he con she y con it? he is ah very good we are we are are and they they are very good ok hagamos una practice ¿cómo diría let's see ella es de El Salvador ¿cómo diríamos eso? he is from he is El Salvador ah she is from El Salvador ¿cómo diría tú eres estudiante? you are studying you are you are student very good ¿cómo diría él es doctor? she is doctor he is doctor ¿cómo diría ellos son de México? they are from Mexico ah they are from Mexico excellent now pay attention everybody eso hay que aprenderlo hay que aprender qué verbo to be va con cada uno ok ahora para hablar un poquito más natural podemos usar una contraction es decir hacerlo más pequeño y ¿cómo serían las contractions? así podemos decir I am o simplemente decir am ya no pronunciamos el I am no solo decimos am esa es una contraction otra contraction en lugar de decir you are podemos decir you're en lugar de decir she is decimos she's he is he is y así podemos ir contractando cada uno de los pronombres ¿se entiende? everyone las contractions yes ok vamos a ver ¿preguntas hasta acá? no very good ¿listos para un examen? ya ah pero dicen que no tienen preguntas right ok vamos a hacer un pequeño ejercicio no worries ahorita es una practice everyone relax les voy a mostrar ciertas oraciones y ustedes me dicen cuál creen que es la forma correcta del verbo to be for example look at the number one dice they they are they are things very good they are si estoy hablando de it ¿cuál sería la forma correcta? it is ah it is very hot ok they are are they are they I I am I am very good it 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 ajá ok pay attention here my brother ¿cuál voy a usar ahí? it it ah ¿por qué creen que voy a usar it? ah si se fijan pay attention everybody yo digo my brother si digo brother ¿qué es brother? mi hermano hermano exactly es como que si yo estuviese hablando de él ¿qué pasa si en lugar de my brother diría my sister? mi hermana ah entonces ¿cuál usaría? she she very good exactly ok siguiente you 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 are you are very good we 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 are very good ok siguiente si yo digo today ¿cuál sería? today is today is today is ok ¿por qué? today es una cosa o un objeto right es por eso que usamos today es como que si estuviésemos diciendo it ok it is ahora sigamos my car ¿cuál voy a usar con my car? it ¿por qué? it exactly perfect perfect next the pizza la pizarra is lo mismo es un objeto right they are they are they are the computer is is porque es un objeto perfecto I I I am ok she is is you are and you are very good ok so that's the way that we use the verb to be nuevamente ¿qué tenemos que hacer? simplemente aprendernos ¿cuál va con cada uno de estos? ¿se entiende everyone? yes preguntas hasta acá no seguros ok vamos a hacer otra practice aquí tengo un pequeño diálogo ok no es necesario que ustedes entiendan cada una de las oraciones simplemente tienen que fijarse en el sujeto my name ¿qué creen que iría aquí? ¿cuál verbo to be iría? is no ok si ustedes creen que es is escriben is luego dice I ¿cuál sería el verbo to be ahí? am 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 estoy mucho interferencia no sé de qué micrófono viene pero siempre recuerden respondemos y luego apagamos el micrófono ok respondemos y apagamos para estar evitando mucha interferencia interferencia exactly ok este ejercicio lo van a hacer ustedes individualmente ok les voy a compartir un link ahorita se los estoy enviando en aquí en el chat de zoom pero también se los voy a enviar en whatsapp ok en los dos se los estoy enviando ustedes abran el link please y les va a aparecer este diálogo qué van a hacer ustedes ustedes solo tienen que escribir cuál verbo to be creen que es el correcto por ejemplo my name si ustedes creen que el verbo to be tiene que ser is escriben is my name is jane i cuál verbo to be iría i am is or are am am ok i am y así sucesivamente completan todo una vez que hayan terminado le van a dar hacia abajo en la opción que dice finish le dan clic en finish y luego le dan aquí donde dice check my answers cuando ustedes le den clic en check my answers les va a aparecer la nota y las respuestas correctas que ustedes obtuvieron luego ustedes le toman una captura de pantalla y la envían al grupo de whatsapp se entiende la actividad yes yes ok abran el link please completan el ejercicio y luego le dan en finish pisan su nota y le toman una captura de pantalla adelante go ahead si tienen preguntas me avisan go ahead no a a a a a a a a Ok, si tienen dudas con alguna oración, me avisan y yo les voy a ir ayudando, ¿ok? Pero quiero que lo intenten, intenten hacerlo, go ahead. Si tienen questions, me avisan. No olviden, al final, revisen sus respuestas y toman una captura de pantalla. Si se encuentran con una palabra que no saben qué significa, me avisan, please. Yo les ayudo. Gracias. 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 Yo no entendí muy bien. Ok, ahorita les vuelvo a explicar. Ahí les envié un link. ¿Ya abrieron el link? ¿Todos abrieron el link? Ahorita lo voy a abrir otra vez. Ok, intenten abrirlo. Eso es lo primero que tienen que hacer. Vaya, ya sé. Ok, una vez que han abierto el link, van a ver este ejercicio, ¿ok? Solo tienen que completar los espacios con la forma del verbo to be que ustedes crean correctas. So, pueden elegir entre am, is, or are. Esas son las tres opciones. Por ejemplo, en la primera parte dice, my name, so, ¿cuál creen que iría ahí? My name am, my name is, or my name are. My name is. Ok, entonces, escriben my name is. Luego dice, my name is Jane. I, ¿cuál verbo to be va con I? ¿Cuál sería la correcta? I am, or I is, or I are. ¿Cuál creen que es la correcta? I am. Ah, entonces escribimos, I am. I am, 12 years old, and, otra vez tenemos, I. ¿Cuál iría ahí? Y, otra vez, si ustedes creen que es am, escriben am. Y así sucesivamente van contestando todas. Cuando terminen, le dan clic aquí. Finish. Y luego, check my answers. Y les va a aparecer cuántas respuestas correctas tuvieron. A esta respuesta le toman una captura y la envían al grupo de WhatsApp. Ok. ¿Se entiende? Yes. Sí, sí, sí. Excelente. Ok. Ya terminaron. De hecho, estoy viendo ahí. Ya enviaron algunas capturas de pantalla. Very good. Very good. Very good. Very good. Very good job. Very good job. If you have questions, just let me know, please. Si hay una palabra que no entienden, tell me. So, I will help you. Very good job. Very good job. Estoy viendo que algunos ya terminaron y están enviando las capturas. Very good. Very good. Excellent job. Excellent job. No olviden revisar sus respuestas. Ok. Estoy viendo muy buenos resultados. I like that. Very good job. Very good job. Go ahead, everyone. Complete the exercise. Go ahead, everyone. Si tienen preguntas, me avisan, please. If you have a question, just let me know. If you have a question, just let me know. I'm going to look at you, no? No. Estoy viendo alrededor de seis personas. Ya terminaron. Very good job. Estoy viendo buenas calificaciones. ¡Sí! ¡Excelente! ¡Hola a todos! Completo ejercicio. Para los que ya terminaron, ¿cómo fue la práctica? ¿Easy? ¿Difficult? ¿O 50-50? ¿Qué piensas? ¿50-50? ¿Easy? ¿Sí? ¡Easy! ¡Mum! No sé qué es, dicho. Yo pienso que es mamá. ¿Cuál? ¡Mum! ¡Mum! Pero no sé qué era esto. Ok, vamos a abrir el exercise. Si tienen dudas, con alguna palabra me evitan. Por ejemplo, ¿cuál es la que usted confundió? Eh, que dice... My... Ah, dice... My mom. ¿La que está arribita? Hmm... Ya creo que ya pensó, dicho. Abajito estaba. My mom. My mom. This one? Yes. Actually, esta, everybody, es como una forma de decir mamá. Right? My mom. So, podemos decir my mother or my mom. So, es como decir mamá. ¿Cuál sería la respuesta correcta si estoy hablando de my mom? My mom is... Correct. Y la siguiente es my dad. My dad es como decir my father. So, ¿cuál sería para my father? Is... Correct. That's the one. Ok? So, para los que no han terminado, please, hurry up, send it. Tenemos cinco minutitos más. Si no les carga o no lo han podido terminar, traten de hacerlo al final de la clase, pero envíen el screenshot. Ok? Con ese screenshot, yo me doy cuenta si de verdad entendieron el topic, si de verdad hicieron el exercise. Ok? Así que pueden enviarlo al grupo de WhatsApp. Ok, estoy viendo la captura de Janet. Yes. Very good. Good. Excellent job. So, si se fijan, my favorite colors. Esa es una buena oración. Si yo digo colors, ¿de qué estoy hablando? Un objeto. Ah, es un objeto. Right? Pero, ¿qué sucede acá? ¿Cuál sería la forma correcta del verbo to be? ¿Puedo decir? Es que son como muchos colores. Ah, look, aquí tienen que prestar mucha atención, everybody. Si yo digo color, solo uno, entonces sí digo my color is. Pero como yo digo colores, es en plural, entonces ya no puedo decir is. Vamos a decir are. Estos pequeños detalles entre singular y plural, no worries, los vamos a ir viendo en las siguientes clases. Ok. Así que, los que no han terminado el exercise, pueden hacerlo al final de la clase. Right? Now, antes de irnos, tenemos cinco minutitos más. Lo que acabamos de ver era la forma afirmative. Ok. La forma afirmativa. Ahora, ¿qué pasa si yo, somos de Canadá nosotros, sí o no? No. Not really. Right? So, ¿qué pasa si yo quiero decir la oración in negative? It's very simple. The only thing I need to add is the word, not. Not. So, I am not from Canada. How can I say yo no soy doctor? How can I say that? I am no doctor. Very good. I am not doctor. ¿Cómo diría él no es maestro? He's no teacher. Very good. He's no teacher. ¿Cómo diría nosotros no somos de México? We are not from Mexico. We are not from Mexico. So, if you see, it's very simple. In negative, solo tenemos que agregarle the word, not. As simple as that. Okay. Al igual que en el affirmative, podemos usar contractions. So, en lugar de decir, I am not, podemos decir, I'm not. You're not. You're not. You're not. You're not. You're not. He is not. Podemos decir, he's not. Y así sucesivamente. She is not. She's not. And so on and so on. Así que podemos usar las contractions. A ver. ¿Cómo diría? Pero vamos a usar las contractions. Quiero que utilicen las contractions. Ella no está en casa. How can I say that? She's not house. She's not in the house, for example. Very good. ¿Cómo diría, ellos no son estudiantes? Ajá. Ellos no son estudiantes. They are. They are not. They are not. They are not. They are not. Students. Okay. So, we can try to use contractions. ¿Se entiende the negative form? Is it clear? Okay. Yes. Yes. Alright. Preguntas hasta acá, everyone? No. No. Okay. Now. Ya no tenemos tiempo, basically. Tenemos un minutito. So. Como les digo. Ahorita ya no vamos a tener clases durante esta semana. Sino que nos vemos hasta el próximo lunes. Así que, no sé, ¿alguien tiene una pregunta? Yes. No. 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 Okay. Tarea que ustedes van a tener, of course, es la plataforma. Right. Ya explicamos la plataforma. Tratemos de completar toda la sección 1. No. Si ustedes pueden avanzar en la sección 2. Excellent. I mean, do it. Aquí no hay límites. No hay límites. Trabajen lo más que puedan, pero la sección 1 tiene que estar terminada. Okay. Now. Siguiente tarea. Para que ustedes practiquen, les voy a mandar un link. Vamos a ver, esta no la vamos a hacer. Esta. Les voy a compartir un link. Este se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Este es un link para que ustedes practiquen el spelling. ¿Cómo va a ser esa tarea? Es igual a la que acabamos de hacer ahorita. Esta quiero que la hagan cuando ustedes tengan un ratito libre. Si se fijan, la primera parte ustedes van a escuchar un audio y vayan seleccionando la letra que ustedes escuchan. Por ejemplo, en la primera, el O. La que ustedes escuchen, esa es la que van a seleccionar. Ok. En la segunda parte van a escuchar que deletrean nombres. Ustedes seleccionen cuál es el nombre que ustedes crean. Es el que han deletreado. Y en la última, ustedes tienen que escribir. Le dan play al audio. Escuchan cómo lo deletrean y lo van escribiendo. Y lo mismo. Le dan clic en Finish. Check my answers. Y ahí les va a aparecer si sus respuestas están correctas o no. Siempre tomen captura y le envían al grupo para yo revisar cuántos se han sacado. Ahora, para ir avanzando en el contenido, hay cosas que no las vamos a poder ver tan detenidamente en la clase por cuestiones de tiempo. Y por eso, otra parte de su tarea va a ser estudiar los números en inglés. Les voy a compartir esta imagen. Donde están los números del 1 al 50. Poquito a poco los vamos a ir aprendiendo. Así que necesito que los vayan repasando y los vayamos aprendiendo. Ok. Así que esas son sus tareas para que ustedes pasen entretenidos durante toda la semana. Y luego venimos el próximo lunes y seguimos con la clase. ¿Se entiende? ¿Everybody? Sí. La próxima semana les voy a preguntar los números. Así que del 1 al 50 hay que tratar de aprendérselos. Bien. ¿Tenemos preguntas antes de irnos? ¿Alguien? ¿Antes de irnos? ¿Alguien? Oscar, adelante. En YouTube, ¿cómo encontramos el video? ¿Cómo encontrarán un link? Sí. En YouTube, everyone, siempre en el grupo de WhatsApp. Ahí les voy a compartir un link de YouTube. Y ustedes solo entran a ese link que ahí va a estar la clase. Solo les voy a pedir que esperemos por lo menos una hora. Porque cuando la clase termina, yo subo el video. Pero a veces se tarda en subirse. Así que entre una o dos horas después de la clase, ya el video va a estar listo. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No. Perfecto. Ok, everybody. Ha sido un placer conocerlos. ¿Cómo vamos a decir para despedirnos? Goodbye. Goodbye. See you. See you next Monday. Next week. Next Monday. Alright. Very good. See everybody. Cualquier duda que tengan en el grupo de WhatsApp. Alright. Goodbye. Goodbye. Bye. Bye. Bye.